Tenemos una sorpresa para ti. Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Te vas a ir? No, voy a por tu sorpresa. ¿Es una barita? Es una varita mágica. No quiero. ¿No quieres una varita mágica? Yo quería... Pero es mágica. Pero yo quería... Yo quería, yo quería, yo quería... ¡Esto quería! ¡Quería esto! ¡Ah! ¿Dónde estás Ariadna? ¡No te veo! ¡Estoy aquí! ¡No me dejas ver! ¡Paquete! ¡Aquete! Chicos, si queréis que abramos ese paquetazo con ese super juguete... Ya lo sabéis. Tenéis que darle a me gusta, suscribiros a nuestro canal y en el siguiente vídeo... Abrimos el paquete, este juguete. ¿Vale? Vale. Besitos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima vídeo!